El fuego arrasa con todo el complejo histórico en el CAP. Las llamas se reavivaron y son intensas las labores de los bomberos para sofocarlas. Hasta el momento, todo el complejo está viéndose afectado, incluyendo las tres naves del Monumento Histórico, el Museo, el Salón de Fiestas. La columna de humo puede verse desde toda la ciudad. El año pasado se había producido un hecho similar. Por el incendio debieron restringir el servicio de agua en la margen sur, lo informó la Dirección General de Obras Sanitarias. Es debido a que la cisterna ubicada en la zona está suministrando agua a los camiones de los bomberos voluntarios. ¡Gracias!